Mi gente que se reinventa, que echan para adelante en esta pandemia, no se han quitado. Nosotros aquí le damos la oportunidad y este es el caso de jabones y velas artesanales by Yomi. Cuando su mamá sale diagnosticada con cáncer en agosto de 2020, Yomi tuvo que dejar su trabajo para poder cuidar de ella. Fallece su mamá en octubre y decide comenzar la elaboración de bizcochos para la venta en las playas. Luego tomó una clase de velas y jabones artesanales, Lo incorporó a sus ventas, pues necesitaba tener varios ingresos, Ya que cuida a su papá que padece de diabetes. Todo lo realiza desde su casa. Realiza las ventas por internet o por delivery. Las puede conseguir, mira, ahí está, bien facilita. Velas artesanales by Yomi en Facebook. Ahí está, mira, jabones artesanales by Yomi. Y el número de teléfono, 939-249-8030. Nosotros vamos a una pausa, vengo rápido, este Puerto Rico gana. Esta está linda. Huele rico. Solo se come, Tati.